¡Hola! ¿Qué tal amigos? Con la gracia y la bendición de nuestro Señor Jesucristo iniciamos este segundo juego de la triple cartelera desde el club y los ciruelitos Santiago, República Dominicana, el equipo negro con rayas rojas es del club deportivo Los Santos ¿Vieron ahí los dos puntos? Del número 7 Diego Mora El partido dominando los negros con color naranja Gana de 13 los muchachos de Gregorio Luperón A Los muchachos de Camboya Esta transmisión llega a todos gracias a Centro Hierro Rafa Víctor Smartphones y Cora San El agua es vida, no lo desperdicies Rainier Peña, la bestia de Camboya con el cristal y falló Este muchacho viene de ser campeón Torneo minibasque, Abasaca, jugador más valioso Y viene también de coronarse campeón por allá por Colombia recientemente Cuando vieron ustedes ahí la espectacular jugada De Steven Burgos Steven Burgos consiguió los dos puntos Y ve a la línea de lances libres Lo que pasó hoy Los muchachos De Los Santos Tienen a Kendri Ceballos, Manuel García Wilberry Peralta Matthew Almonte Warner Justo, Edwin Peralta Byron Reyes Luis Mercado Otra vez Burgos Steven Consigue los dos puntos Se la robó la bestia de Camboya Ahora sí Rainier Peña Y consigue los dos puntos Se aleja Gregorio Luperón Ante Los Santos Se robó la pelota nueva vez Contraataque lateral izquierdo Con el cristal Falló Burgos limpia Burgos Que fuerza tiene este muchacho Consigue los dos puntos Se aleja Camboya Se la vuelve a robar La tiene Peña La bestia de Camboya De reversa falló Al ataque van Los Santos Tienen a Luis Mercado Diego Diego Mora Gabriel López Israel Polanco Y Yondeuri Luna Mientras que Los Hijos de Cundo Yariel Vargas Kenan Aracena Álvaro Carrasco Rainier Peña Steven Burgos Saúl Contreras Yester Lora Danéuri Sanzuela Angel Checo Jan Collado Y Nelson Bergiul Al ataque van Los Santos Estamos en el último periodo Se gira de fantasía La jugada Excelente Los dos puntos Para Diego Mora Cuando Los muchachos de Camboya Pierden la pelota Los Santos Vienen con el saque Mora con la pelota Mora Fue tapado Fue tapado por Burgos Pero antes Recibió falta Lo llevará a la línea De lances libres Víctor Smartphone En móviles Víctor Smartphone Es el número uno Falla el primero Mora Convirtió el segundo Al ataque Dos puntos más Dos puntos más para Mora Sacando la cara En este último periodo Peña Buscaba A su compañero Pero la flexionó Pero la flexionó Mora Peña ahora se la roba Ladrón que roba Ladrón Tiene 100 años de perdón Por poco la pierde Mora se gira Se la da a Burgos Burgos Excelente La hizo Burgos Con el número 10 Daneuri Salsuela Al ataque Los Santos La pierden Burgos Piso la línea La pierde Burgos recibió un golpe Y en lo que pensó El golpe Fue demasiado tarde Para recuperar el balón Hay un saco de lateral Cora Los Santos Paso demasiado lejos Para la calle no Se pierde el balón Valor Estamos 53 A 33 Está de 20 El partido 53-33 Ganando Camboya Peña la tiene Es un jugador minibasque Que está subiendo Aquí el intermedio Tiene que esperar su tiempo De media distancia Otra vez Los dos puntos Para Angel Checo Que tiene esa esquina Culeada Mora Mora con su magia Habilitaba a su compañero Que la pierde La pelota La tiene Burgos Lateral izquierdo Toma el centro Burgos Con los dos pasos Con los dos pasos Y consigue los dos puntos Adelantado Para Los Santos Va en desventaja Numérica El euro Este pero se quedó corto Rebote De fuerza Los dos puntos Y la falta Sobre Kendrick Ceballos Conjuntamente con Burgos Son los mejores anotadores Por el equipo De Los Santos Habrá lances libres Centro Hierro Rafa En Hierro En todo el Cibao Es el número uno Centro Hierro Rafa Santiago San Francisco Y Puerto Plata Burgos Con el rebote Burgos Sube Consigue los dos puntos Y además la falta Cambio Habrá lances libres Para Burgos Estamos en el último Período Restan tres minutos De juego Falló La pelota Ese fue Mora Que falló El rebote de Burgos Se la da la bestia De Camboya Difícil que falle Rainil Peña Consigue los dos puntos Aunque debe mejorar Porque el aro Ahora es diferente Mora contra Burgos Mora falló Una mala gestión ofensiva Estaba solo Diferencia numérica La defensa Peña Rainil Va a penetrar La pierde Está batallándola Finalmente La pelota Se queda En poder De Gregorio Luperón A Los muchachos De Camboya No Contrario Es de Los Santos Les decía Que Peña Número siete Viene del mini básquet Y él está saliendo Quinteto En el intermedio En una categoría Por encima Viene de ser campeón Bueno Hay mucho talento En ese muchacho Hasta el fondo Con la izquierda Y los dos puntos Para Ariel Vargas La presión Ejercida Por los muchachos Por los muchachos De Camboya Hace que pierda La pelota El lanza de tres Mora con el rebote La tiene Los Santos Rápido Rápido Contraataque Voló el aro Mora Mora El individual Mora Como todo Un veterano Se colocó Y consigue los dos puntos Estamos llegando Al tiempo De la muñeca Y la muñeca Se hace presente Dímelo Dímelo El 21 El 22 El 22 El 22 ¿Cómo? Cerca de No ¿Qué pasó? Yo lo voy a buscar Yo te llamo ahora Al ataque Gregorio Luperón Falló Solito Ahí Y Nelson Berger El partido Está terminando De El 22 El partido Queda El tiempo De la muñeca Estamos 50 segundos Cuando vemos Los dos puntos Dos puntos ¿Qué número Es este Grandote? El 8 Ese es el 8 Y no el Chavo Ese tiene dos puntos Ese no No Ese no Aquel Ese ¿Eh? No No fue ese Fue acá Que le aceptó El otro El número uno Me parece Ahora lo confirmamos Ok Al ataque Los Santos Falla Albert Carrasco El número 9 Perdón El número 1 Albert Carrasco Consiguió los dos puntos Ahora Y el 9 Es Y el 9 Es Giancarlo Collado Collado Al ataque Los Santos Se acaba El partido Rápido Contraataque Costa Costa La perdió El pequeñito De los Santos Se queda Con la pelota Pero por la Alternabilidad Se queda En poder De Gregorio Luperón Los muchachos De Camboya Se acaba El partido Ahí vemos La objeción Ofensiva Vamos a ver La pelota Es de Camboya Y Nelson Se sube Y consigue Los dos puntos Además La falta Con esa Esos dos puntos Expira El reloj Concluye Habrá Tiradas libres Aunque todavía No Los árbitros Lo han decretado Un segundo De juego La victoria Amplia La victoria Amplia La pizarra Está 68 39 Final 68 39 Final Queda un segundo 68 39 Final Ganó Gregorio Luperón A los muchachos De Los Santos Vamos Al saludo Deportivo Inmediatamente Se saludan Los conjuntos Que se lleva la victoria Gregorio Luperón Este segundo Amigos y amigas No se olviden De compartir Suscribirse Decir que le gusta Activar la campanita Sobre todo Comentar estos videos Este es su aporte Dios le bendiga Y me los guarde siempre Todavía hay más Gracias 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 Gracias